Buenas gente, estamos en Stardew Valley, un nuevo capítulo más y estoy pensando en que voy a cambiar un poco los estanques porque como veis aquí abajo en la barra tengo varios peces y he leído que si pones estos peces cambia el color del agua igual que pasó con las anguilas he puesto un par de carteles porque poniendo carteles de piedra ya te marca directamente el tipo de animal que hay y la cantidad así que eso es bastante útil voy a quitar de aquí las langostas porque realmente no las voy a usar vale, tengo que quitar esto de la pesca eso de lanzar a distancia máxima uno dos bueno, podría darle a vaciar directamente, ¿no? tres cuatro vale, ya no hay nada, ¿no? ¿estás seguro? sí si hago esto me los devuelve, ¿no? ¿me los ha dado? no me los ha dado pues es mejor pescarlos vaciamos ese y los pulpos creo que igual los voy a quitar, ¿no? tengo tres para poner sería uno, dos y tres los pulpos realmente no me haría falta quitarlos no, los pulpos los dejo vale, echamos aquí un babolín aquí vamos a echar un super pepino y aquí un salmón sombrío bueno, hasta que no haga la mejora que me salga la interrogación como en estos el agua el agua no va a cambiar de color cuando los cangrejos los dejo porque ahora mismo hay siete pero cuando llegue a diez eso se desbloquea un diálogo con Willy no sé si es un evento o qué es vale y yo iba a buscar cebo cebo lo mismo tengo cebo de este por aquí, ¿no? no lo sé vale, vamos a pillar las huevas esto me pide cebo silvestre y los calamares creo que también, ¿no? ¿o qué me pedían? tres corales por eso viene bien ir guardando mierda corales uno, dos, tres ahora caben dos más y hemos dicho cebo silvestre que no tengo pero creo que lo puedo fabricar lo que no sé es que piden carne, baba y fibra vale fibra tengo de sobra y creo que carne y baba también ¿cuánto me pide de baba y de carne? cinco de baba y cinco de carne esos huevos están tardando en salir un, dos, tres, cuatro, cinco un, dos, tres, cuatro, cinco pues estamos ya en otoño y vamos a por eran cinco de baba cinco de carne y que era el otro, tío fibra, diez la fibra aquí en recursos, coño cinco seis, siete, ocho, nueve, diez pues imagino que el babolín pondrá el agua verde este la pondrá así como rojiza y este morada, ¿no? es para ver cómo queda más que nada me da igual qué peces poner a estas alturas coño, que es arriba creo que la capacidad máxima es de diez supongo que para la cinemática bueno, o el diálogo más bien con Willy tendrá que llenarse esto vamos a pillar esto y esto y me interesa ir a hacer regalos porque es lo único que me queda ya las langostas y los peces carámbano se guardan vamos a pillar cebo pez carámbano no lo he colocado creo que lo voy a colocar igual quito voy a quitar ese bueno, y ese ya está, ¿no? digo, pongo las langostas pero no ese ahí coño, los peces que no los he guardado vale el cebo este se lo ponemos a la caña joder, cómo pasa el tiempo, tío ya es la una a ver, regalos Marnie un diamante para ella habrán salido ya los diamantes de aquí sí, sí sí solo necesito uno pero bueno pero bueno dos como mucho vale, diamantes listos eh los barriles estarán ya sí pues hoy creo que poco regalo voy a hacer, eh hostia, que... porque entre que vendo esto lo pillo, lo lleno esto tarda mucho como para dejarlo para otro día, eh vamos a echar árboles frutales creo que con esto voy sobrado, eh y el vino ese habría que envejecerlo ahora los toneles no creo que hayan acabado y deberían, eh porque llevan ahí la vida aquí me queda uno arriba pues lo mismo no con granadas no por dos, eh me ha quedado vale guardamos la demás fruta he cogido demasiada, eh vale encurtidos estarán creo que no así están también encurtidos creo que no tenía ninguno guardado y para Harvey me vienen muy bien así que no los voy a vender vale aquí creo que no tengo nada de verdura poquita lombarda voy a pillar la verdura que tengo por aquí arriba este cofre tengo que reorganizarlo tomates calabazas amaranto esto ah, bueno si tengo encurtidos aquí vale vamos a voy a echar tomates sobre todo porque ya que se están haciendo en el invernadero vale vale calabaza calabaza también voy a echar tengo bastantes aunque alguna calabaza sí que debería guardarme eh vale están todos trabajando ¿no? creo que sí eso está listo eso está listo guardar aquí encurtidos vamos a guardar estos los de berenjena el resto sí que los voy a vender ya mañana hago regalos diamantes espérate creo que puedo venderlos todos creo que tengo diamantes guardados no estoy seguro sí voy a pillar más de aquí y voy a vender voy a quedarme con unos 50 el resto los vendo a ver si los toneles estos han acabado ni uno tío bueno pues vamos aquí dejando más vino tarda mucho esto hago vino más rápido de lo que lo vendo vamos a mirar el invernadero a ver que hay tenemos café si ha salido el melón que no creo tendré ya para hacer el pastel rosa este vale eso ya está esto no se toca eh melón está ya no todavía no le falta poquito a ver si por aquí que me queda una fresa ahí arándanos todo esto para venderlo tomates esto que es más arándanos o sea tengo dos de arándanos chile y higos yo creo que para mañana lo mismo están ya otra vez las vallas estas la fruta milenaria vale vámonos debería hacer café claro pero el café creo que eran los barriles y los acabo de llenar joder siempre se me olvida bueno eso lo vendo y esto también las nueve y media vale vale que iba a hacer yo el problema es que por aquí abajo se ve un poco oscuro pero es que si pongo aquí una lámpara me va a tapar por lo menos dos esta zona de aquí está bastante oscura también sería bueno poner aquí creo que una lámpara una farola que diga vamos a pillar linterna y pila no si pilas y que era el otro lingote ¿no? del lingote de hierro me parece esto que cojones es eso ya lo tengo puesto aprovechando que estamos en otra estación me voy a cambiar de ropa ahora esa zona está un poco oscura también vamos a poner una lámpara por aquí una farola que diga y otra ahí vale ponemos una por ahí otra por ahí bueno esa y esta están muy juntas vale vamos a cambiarnos de ropa ¿qué me llevo de ropa? voy a llevarme este este y otras botas ¿qué botas tengo? poquitas a ver las negras bueno la camiseta es la misma ¿no? a ver botas oscuras ¿qué tal queda así? pues nada esta es mi ropa de otoño mi nueva ropa de otoño 11.50 vale estoy viendo a ver si me falta alguna zona que no esté bien iluminada podría poner otra lámpara por aquí esto en su día me hacía mucha falta pero ya me sobra siempre me pasa lo mismo o me falta algún recurso o voy sobrado vale envasadoras las voy a vender el cofre es igual a ver si me da tiempo a reorganizar esto un poquillo espérate que me he dejado aquí una lentejuela la lentejuela se va aquí con las flores si creo que me da tiempo aquí dejamos esto esto las geodas las geodas iban aquí también si omnigeoda rubí y piedra espérate porque aquí tengo geodas también la una que no sé para qué coño quiero las geodas pero bueno pues nada a dormir primer día finiquitado creo que debería ir a pescar el pez este que me queda y puedo completar ya los peces día 2 de otoño hay que ir a hacer regalos hoy sí que sí una carta robin vale me da madera me viene bien o sea me viene bien porque tengo poca no porque la vaya a usar ah por cierto puse aquí una máquina que me encontré por ahí que es como un fabricador para hacer las cosas pero vamos que le doy aquí y ya está es lo mismo es una gilipollez y también puse otra puede que sea el cumple de penny hay una esmeralda ahí también puse esta aquí que lo que hace es convertir madera o algo así creo que echabas madera noble qué coño voy a probarlo no sé si echabas madera noble y te daba madera normal o algo cuánto tarda esto bueno ya lo veré estos han crecido un poquillo los árboles de té y eso eso es sonido ha sonado algo ahí no sé creo que ha sido lo de la madera que ya estará no no de los animales como que pasando Vale Vamos a vender aquí un par de cosas Y voy a ir a hacer regalos Para empezar, Marnie Diamante Ah, por cierto, ya he visto lo de las gallinas azules Así que Voy a aprovechar En teoría Hay cuatro tipos de color de gallina Que es blanca, negra, marrón Y azul Tendré que quitar alguna Vale, tengo Tres No sé si hay alguna dentro No, dentro no Tengo tres negras Dos blancas Ocho meses Esta la voy a vender Esta también Nueve meses Y esta igual Vale Vale, tengo que vender Una más Diez meses Esa no la vendo Ocho Ocho Y nueve Te voy a vender Te voy a vender a ti Framo Vale Eh, Marnie está abierta Vamos a ir a ver a Marnie Antes de nada Y vamos a pillar Gallinas azules Marnie No me jodas Que te vas Marnie Tengo que comprar gallinas Tía Serás hija puta Pues nada Marnie Hoy no puedo comprarle las gallinas Vamos a pillar regalos A Marnie Ya me la he quitado del medio Quedan Willy Lewis O sea Chile Lingote Yiridio Sam Tengo una pizza Por ahí Y patas de conejo A ver si hay patas de conejo Por aquí A ver conejos Que os saludo Su puta madre Siempre me pasa lo mismo Tío Esa gallina de 10 meses Creo que la debo tener Desde que empecé el juego ¿No? Prácticamente Porque de hecho La gallina fue lo primero que pillé Las gallinas ¿Qué hacen los algas? Patas de conejo Dime que hay Una Que hemos dicho Que era para Pierre Si no me equivoco ¿No? Lágrima helada Avellanas tostadas Vale Lágrima helada Desayuno inglés Encurtidos Un encurtido Hay que pillar pizza Para Sam También Lágrima helada Amatista Amatista Lágrima helada Un rubí Para el enano De las minas Elliot Una pluma De pato Penny Esmeralda Vale Vamos a pillar Esmeralda Y una pluma De pato Y con esto Van servidos Pluma Pluma De pato Bueno Tengo aquí guardadas Vamos a hacer regalos Lo mismo Si el cumple Tenía aquí Una esmeralda Coño De De Penny Voy a mirar El cartel Avellanas Esto Las avellanas Tostadas Le gustaban a alguien Creo que era Pierre Mira Tenemos aquí Abigail Abigail A ti Claro Marni ha cerrado Porque es día de gimnasia Coño Toma Lewis Y para ti La pata de conejo Vamos a ver A A este de aquí Y el enano Mira que le he hecho regalos Tío Y no sube la amistad El cabrón Elliot Elliot Estará en su cabaña No Vamos a vender tela Voy a ir a las minas Primero Y a ver si pillo ahora Sebastián Ha subido algo el enano Oh Dos corazones Aleluya Eh Ah coño Pensé que era cinemática Tío Sebastián Para ti esto Se ha quedado todo loco Mirando a todos lados Necesito a Harvey Con un poco de suerte Llego a la clínica Si no cierro a las tres Llego Si Cerraba a las tres A ver de quien es el cumple Depende Creo que cuando es su cumpleaños Eh La amistad Y los regalos Y tal Suben más Imagino que está en el museo ¿No? Si No En el museo no está aquí Toma Penny Feliz cumple Supongo que con eso He llegado ya Con Penny A A los ocho Si Y debería tener Cinemática con ella Vamos a mirar Donde es la cinemática Con Penny Es Por la mañana En el bosque Tizón Pues hoy ya No creo que lo vea Vamos a ver a Willy De todas formas Ahora pasaré Por el bosque Tizón Por si Por algún casual Hay posibilidad De que se desbloquee Aún Vamos a bajar Por aquí Y con un poco De suerte Hay cinemática Si no Pues para el próximo día No Hoy no Estaría bien Encontrar alguna avellana Más Para hacer avellanas Tostadas Aquí por el bosque Secreto Creo que setas Tengo de sobra ¿No? A ver si hay avellanas Vamos a probar El martillo No lo he probado todavía Bueno Estos me los cargaba Antes también De una hostia Hostia Me mola más El martillo Que la espada Creo que por el bosque Tizón Debe haber alguna avellana Si no Vaya mierda Recolección Solo veo setas Y de las setas Como que paso Avellanas Avellanas No veo ¿Qué cojones Es esto? Hostia Que lo estoy pegando Toma ¿Quieres una champiñón De estos? Este bicho Tío Quiere un pez Vamos a llevárselo Eso tiene que ser nuevo Yo eso no lo he visto nunca Creo que es un atún Me parece Creo que es este ¿No? Vamos a Pillar a Jeb Hace tiempo Que no No lo cojo Vaya El lagazo Me ha dado Seguirá el bicho Ese ahí A ver El bicho este De Eh Sam Tengo pizza Para ti Me ha quedado Algún regalo Que otro Por ahí Que dar Pero bueno El bicho Estaba por aquí Abajo Ahí estás Digo Lo mismo Se ha ido Eso sí La hostia Que le he dado No No es lo mismo ¿Qué peces es ese tío? Vale Pensé que era el que querías Tío Tengo que ir con Jeb Macho Si no Luego no puedo volver con él Pues vamos a ver Qué peces El atún no es Es un poquito Más oscuro Que el atún A ver si me acuerdo Mañana Y Bueno Para el próximo día Y le compro Las estas a Marni Las gallinas Creo que Steam Se ha caído Porque me está saliendo Ahí que está Todo el mundo jugando Pez caramba No no era Podría ser un besugo Una sardina O una anchoa Yo qué sé Yo diría que es un besugo Como no sea un besugo Va a ser un pez que no tengo A ver Besugo Dime que es un besugo No Un besugo no es Y el resto tampoco Pues Que no sé Qué peces es ese Ya podría hacerme Viaje rápido Con el caballo Dío Y que el caballo También Fuera para casa Sardina No Sardina me he llevado No Sardina no me había llevado Pero no tiene pinta De que sea una sardina Creo que setas Debo tener bastantes ¿No? Bueno De las rojas No Sí Tengo bastantes Sí Bueno Tampoco es que vaya sobrado De setas Vale Creo que me voy a ir a dormir Iré dejando por aquí ya el capítulo Y para el siguiente Veré a ver el bicho este Que cojones quiere Pillaremos gallinas también Supongo que Marnie Estará por ahí Veremos una cinemática Con Penny Entrando al bosque Que va a ser Creo que ya La penúltima con ella He hecho bastantes regalillos Todavía hay que hacer más Los que tienen menos Son los que más prioridad Deberían tener Para hacerle regalos Pero bueno Voy a mirar aquí Un segundito En los toneles Eso sigue ahí Como si nada Pues nada Nos vamos a dormir Un poco pronto Día 3 de otoño Está lloviendo Hostia pues ¿Estará el bicho este Todavía ahí Aunque llueva? ¿Quién eres tú? Sam Mi grupo va a dar Un concierto esta noche En Ciudad Uzu Te espero en la parada Del bus Sobre las 4 Para ir al concierto No quiero ir al concierto Hoy Vale Pues lo dicho Dejamos aquí el capítulo Y para el próximo Nos vamos con Sam De concierto A ver a dónde me lleva Así que nada Nos vemos